Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar los distintos sistemas de limpieza para piscinas. Antes de explicar los sistemas de limpiafondos, tenéis que saber que existe un sistema de limpieza general en la piscina, que es el movimiento del agua a la superficie hasta los skimmers. ¿Qué hacen los skimmers en la piscina? Que es clave. Los skimmers mueven la parte superior de la lámina de agua y se llevan toda la suciedad que cae en la parte superior hasta el skimmer y ahí parte se queda la rejilla, las cosas más grandes, las hojas y todo esto, y parte se va al sistema de filtrado que tengamos. Normalmente si es una piscina convencional tendremos un filtro de arena o de vidrio. Esto es esencial porque es como la primera barrera. Es decir, lo que impide que la piscina se ensucie demasiado es que la mayor parte de la suciedad que cae en la piscina se vaya al skimmer. Una vez cae la suciedad al fondo de la piscina, tenemos varios sistemas de limpieza. El primero, el de toda la vida, la barrera. La barrera es una aspiradora que conectamos al sistema de filtrado de la piscina y absorbemos toda la suciedad del fondo y la pasamos por el sistema de filtrado. Posteriormente han aparecido los robots de limpieza. Los robots de limpieza habría de dos tipos. Los que tienen su propia bomba y filtro integrado en el robot. Es decir, que nosotros metemos el robot en la piscina y ese robot limpia el fondo y nosotros después lo sacamos y limpiamos el cartucho del filtro que tiene el robot dentro. Y lo otro es que ese robot esté conectado al sistema de filtrado de la piscina. Es decir, que la bomba que tenemos de funcionamiento de la piscina sea la que aspire el agua a través del robot. Esta segunda opción es de mantenimiento muchísimo más sencillo porque en el sistema de filtrado de la piscina se puede implementar un sistema automático de contrafiltrado y que se autolimpie. Y no necesitemos limpiar, es decir, sacar el filtro del robot y limpiarlo, sino que el proceso se puede automatizar más y puede ser menos tedioso si tenemos conectado directamente el robot a lo que es el sistema de filtrado de la piscina. Y por último estaría el sistema más automatizado de todos, que serían los sistemas de limpieza integrada. Los sistemas de limpieza integrada lo que hacen son una serie de mini expersores que salen del fondo de la piscina y van impulsando la suciedad hasta un punto del fondo donde es absorbida y filtrada en el filtro de la piscina. Estos sistemas son muy difíciles de diseñar y son los más caros de integrar, pero hacen que no tengas que hacer ningún tipo de mantenimiento regular en la piscina. Es decir, no tienes que ir limpiando el fondo de vez en cuando ni preocuparte por si el robot está limpiando o no está limpiando el fondo bien. Y ahora me preguntaréis, ¿cómo se limpia una piscina natural? Pues una piscina natural se limpia exactamente igual que una piscina convencional. Es decir, en una piscina natural podéis implementar cualquiera de estos sistemas de filtrado exactamente de la misma manera. Las piscinas naturales se ensucian de la misma manera que se ensucian las piscinas normales. Es decir, hay suciedad que cae en la piscina y se va al fondo y genera un polvo en el fondo y todo ese polvo en el fondo se limpia con los sistemas que hemos hablado. O con la barredera o con robots, ya sea con filtro integrado o conectados al filtro de la piscina o con un sistema integrado de limpieza. Es verdad que los filtros que se colocan en piscinas naturales no son los mismos filtros que se colocan en piscinas convencionales, pero lo que son los sistemas de filtrado y el trabajo que dan son exactamente los mismos. Bueno, ya está aquí los distintos tipos de sistemas para limpieza de piscinas naturales. Si tenéis cualquier comentario aquí o cualquier duda, dejárnosla y os la resolveremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!